El agua de mar devuelve al sistema celular vitalidad y equilibrio para la reconstitución natural y rápida de la composición celular. Por eso en este segundo bloque te invito a que profundicemos la segunda parte de la nota que le hicimos a Aldo Jauira. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay mitos también, hay mucho miedo. Yo cuando recomiendo, la gente dice no, pero eso es sodio, tiene mucha sal y te va a agarrar hipertensión y te vas a... Entonces hay una mala información realmente de lo que es el agua de mar, porque la gente piensa que agua de mar es sodio y no es así. O sea, primero que tiene un montón de minerales, pero ¿qué pasa con las personas que tienen hipertensión? Bueno, primeramente que el agua de mar contiene los 118 elementos de la tabla periódica y oligoelementos, pictoplantons e isoplantons. O sea que es un elemento y contiene las energías de toda, para todo. O sea, esos minerales generan enzimas en las diferentes glándulas. ¿Qué pasa con las enzimas? Por falta de enzimas se producen desequilibrios. Y generalmente lo que pasa para que ocurra que haya presión alta es que las arterias y las venas están obstruidas. O sea, cuando tenés un diámetro más disminuido por los residuos que se acumulan a través de nuestra vida, que nunca hemos hecho alguna limpieza que tenemos que hacer. El agua de mar limpia todo eso, arrastra todo eso, acumulación de residuos que han quedado. Además, la mayoría somos deshidratados crónicos porque nos falta tomar el volumen de agua que son 8 vasos diarios, 8 vasos, que son 2 litros. Y no lo tomamos, no lo tomamos. O sea, yo hablo de mí. O sea, ahora recién, cuando empecé con el agua de mar, empecé a incorporar más cotidianamente para hidratarme, hidratarme. Entonces, ¿qué pasa? Al estar deshidratado se van tomando rigidez todos los órganos por falta de hidratación. O sea, las articulaciones. Una vez escuché un médico que decía que hay distintos tipos de hambre y muchas veces uno piensa que tiene hambre y en realidad tiene sed, ¿no? Y también eso está bueno cuando... A mí, por ejemplo, me pasa que al tomar cada vez más agua no tengo apetito, no tengo ni siquiera ansiedad, porque muchas veces es un hambre emocional y no es que tenemos hambre. Sí. Entonces, tratar de discernir eso, de darnos cuenta cuándo es hambre de verdad, cuándo es emocional y cuándo realmente es porque nos está faltando agua. Yo tuve la posibilidad de estar en la quinta cumbre de agua de mar en Buenos Aires con Laureano Domínguez. Sí. Otro médico, otro científico, científico que estaban estudiando para las nanopartículas, o sea, para generar nanopartículas o del agua del mar, o sea, hay todavía mucho para que se desconoce, pero bueno, yo siento que en los cristales del agua del mar hay información encriptada, o sea que nosotros podíamos después tener esa posibilidad de, como es, tener otra información información mucho más elevada. Exactamente. Pero bueno, primero hay que ocuparse de... En otro científico muy conocido es Emoto, que habla sobre las partículas del agua del mar. Sí, de las moléculas. Ahí están las moléculas del agua del mar. Contanos un poquito de eso, porque para los que no saben... Sí, también un científico japonés que estudió y a través del microscopio congeló las partículas o los átomos del agua del mar, y entonces la molécula se ve de acuerdo a nuestro estado y a nuestro... A como nosotros... Nuestro estado emite una fuerza, una vibración que lleva a que... Si nosotros estamos emitiendo palabras tóxicas, vulgares, digamos así, el agua tiene una deformación en sus moléculas. Si hablamos o ponemos música de buenas mantras o lo que sea, que a nosotros nos sentimos en armonía para las moléculas del agua también, y han tomado unas fotografías maravillosas. Estas son las moléculas de agua. Ahí está, ahí está, sí, correcto. Esa, por ejemplo, es la vibración de la eternidad. Perfecta, perfecta. Después está agua y gratitud, mirá las moléculas. Esto es para que la gente sepa. Estas son las... Sí, eso sí, perfecta. Claro, estas son las partículas que se observaron, moléculas del agua, bajo ese microscopio que habló Emoto, que es japonés, para que más o menos la gente vea la confianza. Sí, sí, sí. Es una armonía tan perfecta. Bueno, del programa de la armonía tengo esta. Mirá. Bueno, ahí estamos, ahí estamos, generando eso, ¿verdad? O sea, para todos que tengamos esa posibilidad de estar alegres. Eso es lo que más a uno nos sana y compartimos, ¿viste? Y también se hizo con el tema del odio, del miedo. Estas moléculas, fíjense que está todo perfecto en armonía. Ahora, cuando uno está vibrando con el odio, con la bronca, con la enfermedad, se deforman las partículas y la música genera lo mismo en nuestro cuerpo. O sea, imagínense en el agua, la música, el sonido, todo, ¿cómo cambia? Lo que escuchamos, ¿viste? Lo que, o sea, desde la noticia o lo que sea, ¿viste? En la televisión o los medios, lo que sea, ¿viste? O lo que uno conversa también. Tiene mucho que nos afecta de una manera para bien o para mal. O sea, para nuestras moléculas de nuestro fluido interno. Así que somos eso, las emociones. Después, ¿qué nos pasa? Decimos, ah, tenemos mal humor. Y está porque es ácido. Ahí está el más ácido, ¿no? Y cuando estamos de buen humor. Alcalino. Alcalino. Para los niños y las personas, la deidad, la mujer embarazada, sería, es ideal que ingiera agua. El agua de mar para ir incorporando a su futuro ser ese poder, de esa vitalidad. Y los niños para fortalecer las piezas dentarias. Porque eso después, cuando somos grandes, ¿qué nos pasa? Tenemos que concurrir a los odontólogos porque se empiezan a... Falta de calcio, falta de... Nada. O sea, el agua de mar aporta eso. Sí, pica. Claro. La fortaleza para las piezas dentarias. Gracias a tu audiencia y, bueno, feliz primavera, ciclo de la primavera. Así es. Es parte de esto, ¿no? Así que bueno. Exactamente. Gracias. Gracias.